Daniel y Chris igualados prácticamente, no pueden cometer ningún tipo de error, pero Chris ya le da la campanada y cae, pero aún así no se rinde, por suerte tiene la medida de seguridad. ¿Será que Chris logra llevarse la victoria en esta prueba? ¿Será que Daniel logra remontar el resultado? 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Quién se llama la victoria? ¡Es Chris! ¿Qué pasa si las cosas no son para uno? No es, digamos, no es, tienes que verle siempre el lado bueno, vas a tener muchas más oportunidades para seguir, esforzate más, vas a entrenar más, te concentrar más. Tienes que verle el lado bueno, las cosas si son para uno, con todo el esfuerzo que me metemos. No No, 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 no. Daniel, es evidente la tristeza y tal vez la frustración al no haberte llevado la victoria esta noche. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, no sé, no me puedo decir qué pasó. Fue un pequeño inconveniente cuando me rebalé, perdí un poco porque me caí de espalda y me apretó un poco la respiración y eso, pero igual no es excusa. Una buena victoria de Cris, no sé qué decir, después el pañuelo se me salió y tuve que volver, perdí la ventaja. Cosas que pasan en competencia. Me duele mucho porque cada uno está aquí por un sueño, ¿no? Por mi parte era ayudar a mi familia, eso es lo que me frustra, no haber podido ayudar, poder quedarme en esta instancia aquí y no pedir el premio mayor, faltando ya poco tiempo para llegar a la final. Yo sé que es uno de los preferidos a salir campeón, pero se me jugó en contra todo ahora. En la última solo iba yo y todo fue por mi culpa. ¿Tu culpa? Sí, fue mi culpa. No quería quedarme aquí. En esta instancia, me duele harto, ¿sabes? No quería quedarme aquí.